Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días. Bueno, dice Robert Kiyosaki, los impuestos son un castigo para quienes producen y una recompensa para quienes no generan nada. Y esto es una auténtica realidad. Bien, dicho esto, ¿veis lo que es calcular las cosas? Me ha saltado la segunda alerta en Phantom. Ahora lo veremos. Quiere decir, ya se está acercando a un precio de compra aceptable. ¿Veis? Como hay gente que me decía, a uno no creo que baje, a uno no, eso es mucho. Pues ya está ahí, ya está a las puertas, ya está a las puertas. Bueno, Bitcoin, ¿qué ha pasado? ¡Tachán! Manos blandas. Teníamos una línea de tendencia. Bueno, aquí se ve un poco rara porque está la línea de cuerpos y esta era la línea de mechas. Vamos a verlo en diario. Así lo vemos mejor. ¿Vale? ¿Veis? La línea de cuerpos. Porque muchas veces digo, ¿qué líneas marcamos? Pues yo creo que mechas por un lado, cuerpos por el otro. ¿Y qué hemos hecho? Hemos salido una salida falsa en diario y estamos volviendo arriba, abrazando. ¿Vale? Recordar qué pasa cada vez que tenemos una salida en falso de un punto, ¿vale? Con una vela que abraza a la anterior. Pues normalmente tiramos arriba. Tirar arriba significa ir ¿dónde? Pues en este caso yo creo que a mitad de camino del... del canal que tenemos, ¿vale? El canal principal. Si es que es válido este canal principal, si no iremos un poquito más abajo, ¿vale? Si no será el horizontal, vamos a ver. Pero de momento vemos perfectamente como cada... digamos cada vez que hemos venido de la parte superior, de una parte por encima del 50%, luego hemos tenido como resistencia esa zona, ¿vale? Hemos vuelto a subir, bajamos, hemos tenido como resistencia esa zona. Hemos subido, hemos bajado, hemos hecho una falsa salida. Pues posiblemente ahora tengamos como resistencia esa zona y yo creo que después iríamos abajo, ¿eh? O sea, es lo que yo pienso. Creo que podemos venir a esta línea de tendencia en todo caso. Y a partir de ahí, a día de hoy está en 43.279. En un par de días, vamos a ver, mañana pasa o podría estar en 42.750, ¿vale? Más o menos, yo que sé. Pero vamos a tener como referencia el máximo anterior, ¿vale? Este máximo que tenemos aquí de estos dos días antes que hicimos, la semana pasada. Y a partir de ahí vamos a ver si seguimos. De momento, muy bien, ¿por qué? Pues muy importante. Igual que tenemos aquí una falsa salida, tenemos un piquito en diario en el RSI. Toque, 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 toque. Respetándolo. Que siga respetándolo. Si veis que lo perdemos, ya sabéis que nos vamos al carajo. Nos vamos a la parte inferior de todo este canal. Por lo menos. Esto por lo menos, ¿vale? Así que estar muy atentos que creo que, bueno, vale la pena fijarse en estos pequeños detalles. ¿Qué pasa hoy? Pues que, evidentemente, no solamente tenemos que abrazar la vela del día anterior. Tenemos que llegar, a ver, ya nos quedan 14 horas. Es decir, no llevamos ni media jornada. Y el volumen, evidentemente, debe de subir. ¿A dónde debe de subir? Pues lo ideal sería que subiese por lo menos en estas zonas, ¿vale? Como en el volumen de estos días. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver qué tal es el volumen a la tarde. Qué tal cuando se abra en Estados Unidos. Y cómo se comporta el resto del mercado. En cuanto a... Vamos a ver... La media de 50, ¿vale? Importante. La estamos pasando ahora mismo. A ver si conseguimos romperla. Bien. En cuanto al resto de mercado. La dominancia del Bitcoin. Bueno, ahora la veremos. Vamos a ver qué ha pasado o qué está pasando en este momento con las bolsas europeas. El DAX está subiendo un 3%. ¿Vale? Muy bien. Media de 50. Y intentando romperla. A ver si es posible. Y vuelan hasta la de 100 en los próximos días. De tal forma que a nosotros también nos venga bien. También la bolsa en España. También. ¿Cómo la tenemos? Pues tenemos el IBEX subiendo un 1,84 positivo por encima de la media de 50. Ya se había posicionado al borde. Pero bueno, abierto con un gap. Fijaros que cerró aquí abajo. El gap de apertura hasta aquí. ¿Vale? Todo el cuerpo de la vela del viernes. ¿Vale? Abierto con un gap. Es brutal. O sea... ¿Por qué tener en cuenta eso? Vuelvo a insistir. Se cerró aquí abajo. ¿Vale? Y se ha abierto aquí arriba. O sea... Tremendo. Quiere decir que hay un impulso muy positivo del mercado. De momento. Las bolsas europeas. Si las bolsas europeas se lo toman como algo bueno. Las bolsas estadounidenses. Fijaros cómo está el SP500 en este momento. Un 1%. Un 1,11. O sea, muy bien. Intentando ir a por esa media de 50 también. A ver si lo logra. Yo creo que a lo largo de la jornada sí se abre ahora en positivo. Estuvo a Estados Unidos a la media tarde. Pues bueno, vamos a ver qué tal. El total market. Bueno, pues subiendo. Veis que está subiendo un poquito más con Bitcoin que sin Bitcoin. Medio puntito arriba. Eso es bueno. Eso es bueno. Por eso querrá decir que seguramente que la dominancia se nos esté yendo un poquito al alza. Vamos a verlo. ¿Dónde tengo yo la dominancia? Aquí. Vale. Bien. Efectivamente. La dominancia está subiendo. Quiere estar por encima de esta zona amarilla. De momento yo creo que tiene que lateralizar. Sea como fuere. Vale. Para venir a esta otra vez a la parte inferior del canal. A no ser que la dé por buena esa parte inferior del canal. Pero yo no lo veo. Con lo cual yo creo que todavía le va a tocar estar más tiempo por esta zona. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero entrando en algunas altcoins. Y eso es bueno. Bueno, el que hoy se mueva dinerito también va a hacer que entre dinero a las altcoins. Evidentemente está entrando más en Bitcoin. Y ya lo estamos viendo. ¿Qué pasa entonces con la dominancia del títer? Pues que está bajando. ¿Veis? La dominancia del títer está bajando. Un 2.39. Y la dominancia de Ethereum. ¿Vale? Que es importante verla de vez en cuando. Está subiendo un 0.38. O sea que también está yendo algo de dinero hacia Ethereum. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces Ethereum va a la chita cayendo. Ese Ethereum con mantenerse por encima de este mínimo que hizo en dominancia. 17.5. Y por debajo del 20. Él está en una zona muy muy cómoda. Y es ahí donde se debe de mantener. Habrá por momentos que suba un poquito más. Y momentos que suba un poquito menos. Pero tal y como está el mercado. Y tal y como está enfocada en las cosas hacia Ethereum. Y a su próximo 2.0. Que lo harán cuando le salga del mínimo al señor Buterin. Pues ahí cuando dé por bueno lo que están haciendo. Supongo los desarrolladores. Pues a partir de ahí. Listo. También hay que tener en cuenta que en Ethereum hay mucha gente que vive de la minería. Y claro. Estras. El paso a 2.0 ya sabemos lo que es. Es olvidarse de la minería. Ya. Pues eso. Para siempre. Entonces ahí con cuidado también tienen que hacerlo. Porque hacen pupa a mucha gente. Y esas cosas. Habrá gente que dirá. No. Pero clavan ya. Ya. Pero es que hay que hacer las cosas con miras a todo el mundo. Se supone que para eso se hicieron las criptomonedas. Bien. El total market. Vemos eso. Que está subiendo. 1.71. Bien. A ver si consigue ir a la EMA 20. Y ir otra vez a la línea de tendencia. Aunque sea hacer una falsa salida de este tipo. En 1 o 2 días. Bueno. Pues estaría bastante bien. Porque daría un poquito de aire al mercado cripto. Y por otra parte. Como es evidente. Pues el oro. Le toca hoy bajar. ¿Vale? 0.65. Tenemos el Titer Gold. Ahí dándonos posibilidades. Ya veremos. Vamos a ver. Ya sabéis que yo lo tengo marcado ahí. Justo. ¿Vale? Entonces. Una comprita me ha entrado. Pero la siguiente. ¿Dónde está? En 1950. ¿Vale? Eso no cambia. Eso no cambia. Entonces. Bueno. Vamos a ver si nos da esa posibilidad. Y sigue. Y sigue un poquitito más. Que apoye. Si apoyase en 1925. Ya sería la pera limonera. O sea. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno. Tampoco. Hay que. Hay que. Ser consecuente con el mercado. ¿Vale? Está en una zona de sobrecomparo importante. Ahora le toca reposar. Yo. Sigo. Ya sabéis como. Como me gusta ver las cosas. No mirando el precio. Sino. Toque. 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 ¿Vale? Una caída a este punto. Más arriba. Más abajo. Más o menos. ¿Vale? En la zona del RSI. Pues supondría. Pues una caída. A la zona de 1925. 1920. Es posible. ¿Vale? Entonces. Bueno. Vamos a estar muy atentos. Porque esa. Ese regalo. Pues estaría muy bien. ¿Vale? Tened en cuenta que esto es una batalla a largo plazo. Es una batalla como la del Bitcoin. A largo plazo. Pero que. En breve. Pues nos puede dar bastantes alegrías. Tened en cuenta. Que si. Consigue bajar a 1920. ¿Vale? Y luego. Empieza a subir. Empieza a subir. Empieza a subir. Y vuelve a llegar. O vuelve a intentar atacar la zona de los 2100. ¿Vale? Que es lo que hizo en ocasiones anteriores. Y ahí tenemos un 10%. Es un trade muy rico. Y un trade. No solamente eso. Sino el riesgo. Que tiene ese trade. Es como. 20 veces menos. Que un trade con Bitcoin. Que es a más largo plazo. Sí. Que vas a tardar más. Pero que es que con la que está cayendo. Ostras. Creo que vale la pena. Eso para mí. Y luego ya cada uno. Evidentemente. Que haga lo que salga del mino. Como siempre. Apple. AMD. Amazon. Todas estas están esperando a que abra el mercado. Un poquito. Biontech subiendo. Ahí esa pequeña. Es que claro. No nos han dicho todavía la verdad. Parece ser que lo que hay. Yo hoy vengo de hacerme unas analíticas. Que me tocaba. Me toca TAC también el miércoles. Así que bueno. Tengo esta semana de médicos a tope. Es lo que tiene la edad. Nos hacemos mayores. Pero bueno. Intentamos ser previsores. Entonces bueno. ¿Qué me dice la doctora? Pues que lo que hay en China. Realmente es Omicron. No lo sé. No lo sé. Si es que son así de exagerados. Si hacen no. Y es Omicron. O no. Ya lo veremos. Pero tampoco. No van a decir nada. Siempre. La historia es siempre. Pues bueno. Pero sin embargo. Pero lo que yo veo en el mercado. Es que Biontech. Moderna. Y Pfizer. Pues ahí están. En positivo. ¿Vale? Lo digo para que le echéis un ojo. Por si salen noticias. ¿Vale? Posiblemente. Puede haber buenos trades con ellas. ¿Qué más? Tenemos por aquí. Bueno. Tesla está ahí a lo suyo. Medio puntito. Y el resto. El resto está ahí a verlas venir. Bueno. Grey scale un 2.45. Y Coinbase. Pues un 1.80. Está subiendo Bitcoin. Pues ellas suben evidentemente. Y el resto está a la espera de la apertura. Nada más. Alibaba sigue hundiéndose. Y Hood. El otro día. Robin Hood. El otro día que subía. Y decíamos. Hola. Mira cómo mola. Va a seguir bajando. Es decir. La tendencia que tiene el descendente. Ha intentado hacer una zona de suelo aquí. Pero lo único que yo creo que genera esto. O sube mucho Bitcoin y le ayuda. Ahí las criptomonedas. O esto lo único que va a generar va a ser que todo lo que ha subido a reseguir. Vuelva a bajarlo. Pum. Y vuelve a subir. Y vuelve a bajar. Pum. Y vuelve a subir. Y vuelve a bajar. Y siga cayendo. O sea. Porque. Lo que no está bien. No está bien. Y ya está. No hay más. Cuanto a las queridas albines. Mira. Cocos. Que nos quedamos ayer con ella. Vamos a poner por porcentaje de cambio. Bueno. Pérdidas. Velas. Pues ahí está. Yo sigo diciendo lo mismo. ¿Vale? Velas tiene que venir a esta parte del canal. Que tiene aquí. A lo largo de todo este periodo. Y pues eso. Tiene que tocar la parte de abajo. Y en vez que toque la parte de abajo. Pues ya. Ya le daremos. Ya le daremos aire. ¿Vale? Dom. Pues bueno. Todo lo que subió. Pues ahora está haciendo un retroceso. De lo más normal. Si quitamos el logarítmico. Y le medimos. Le hacemos una. Una medición. Una medición. Así. ¿Vale? Está en una zona. Yendo hacia por la zona de Golden Pocket. Entonces con lo cual. Hasta la línea blanca. Hasta la zona de 0.36. Aproximadamente. Y la parte pro 0.33. 4. Más o menos. Pues bueno. Pues hasta esa zona. Podremos caer. Justo donde está la mecha. Si es que la mecha. Esta mecha. Que hizo ya en su día. No estaba marcando el camino. Pues posiblemente esa zona de la mecha. ¿Vale? Sea donde pueda. Pueda venir y parar. Ahora bien. También puede ser. Cuidado. Que se venga. Como le pasa a muchas. Que se venga hasta el inicio. Hasta el sub punto de salida. Y a partir de ahí. Vuelvo a retomar. Yo de momento. La miro de lejos. Y ya iremos viendo. ¿Vale? El Titan Arena. Pues ahí. Después de la subida del otro día. Que al final se desinfló completamente. ¿Por qué? Porque mucha gente. Cogió y dijo. Ostras. Es una oportunidad de venta. Me salgo. Era lo lógico. Me salgo y ya está. Vamos a ver. Tiene pinta. Eso en GMT. Pues igual. Después de las pedazos de subidas que ha tenido. Pues es normal. Que empiece a tener sus retrocesos. Al menos hasta esta vela tendría que caer hasta 0.28. Ya veremos a ver qué hace. No tiene por qué ser ahora. Ni tiene por qué ser este realmente el máximo que ha marcado. ¿Vale? Si sigue subiendo. Pues tendremos que buscarlo en su momento. Pero de momento del movimiento que hay ahora. La zona de retroceso. Al menos mínima. Y a mi humilde forma de pensar. Es el 0.28.5. ¿Qué más tenemos por aquí? Así interesante. FST. Shiba. Dodge. Waves. Pues un 1%. Dios mío. Waves. Un 1%. Está tonteando ahí. Que siga tonteando. Y haga algo que tenga que hacer. Además esto es contra el dólar. Estas cosas. Hay alguna cosa que sí. Otras cosas que ni de coña. Vale, vale. Estamos en 0. Ya hay poca leche. Hay poca pérdida. La verdad. En el lado positivo. ¿Qué tenemos? OGN. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Decimos. La mecha podía ser la. Y de momento. Ha pasado un poquito por encima de la mecha. Pero va. La zona que tiene realmente. Es la de 0.47. Vale. Muy bien. La verdad es que lo está haciendo muy muy bien. Que siga así. Que el mercado la siga acompañando. Y que esto haga que el mercado viva. Reviva. RSR. RSR. Pues intentando a eso. A salir ahí un 10%. Que fijaros. Que parece una mierdecilla. Pero ahí está. Zona objetivo la tiene en 0.16. Vale. 0.016. Estamos en 0.012. Ahí tiene su puntazo. Que es una pasta. Que es una pasta. Es una pasta dansa. Aquí. Un 27%. O sea. Cuidado. Más el 10% que lleva. Pues es un pellizco. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que perdió. Perdió. Esa zona que teníamos de mínimos. Y se ha bajado. Y todavía no ha bajado del todo. Pero bueno. Ya vamos a ver. Vamos a seguir vigilándola. A ver qué tal. Trias runes. Luna. Luna. Otro 8%. Ala. Venga. Ala. Vas y lo cascas. A ver. Entonces bueno. Lo de luna es increíble. Esto es todo sigue. Y la gente sigue metiendo ahí su pasta. Vamos a ver qué tal. Mainframe. MNJ. NX. Walton Chain. Muy bien. Ahí que tenemos por aquí. Mir. GRT. Es 5%. Bueno. Después del volumen de ayer. Que para ser domingo estuvo muy muy bien. Pues que siga. Que siga. Ahí enhorabuena a los premiados. Cadena. Cadena. A ver el efecto. Ese efecto Binance. Qué tal le sienta. De momento muy bien. Muy bien. Lo que se dice muy bien. No lo ha sentado. Quitando este pampeo del día. Y ya está. El resto. Pues bueno. A ver si sigue. Si sigue un poquito al alza. Y poca leche. Tenemos ya por aquí. Y ya empiezan a bajar las cosas. Bueno. Solana. Solana. Está en la zona de 81. A ver si sirve de soporte. Y la zona de 66.48. Que tenemos marcada aquí en rojo. Pues bueno. Debería ser una zona de claudicación. En caso de que pierda. ¿Vale? Bueno. La zona de claudicación en realidad la tenemos aquí abajo. Pero no vamos a pensar en ella. ¿Vale? Lo que tenemos que pensar es en la línea que tiene ahora ascendente. ¿Veis? Este canal que lleva aquí ascendente. A ver si sigue con él. Eh. Poca leche más. La verdad es que. Ah. Bueno. Quería ver. Eh. Phantom. Eh. Vamos a ponerlo por orden alfabético. Porque si no. Eh. Efecte M. Aquí está. Para papá. En las FTT. Subiendo un 3%. Muy rico. Y Phantom está planito. ¿Vale? Está aquí diciendo. Vais. Yo tenía esta zona de soporte. Tac. Tac. Y yo es en la zona en la que le espero. Me interesaba mucho. Eh. El toque que ha pegado. Aquí abajo justo. Además. Muy bien. Bueno. Pues vamos a ponernos ahora en 1.05. Bueno. Ahí. Venga. Vale. Me interesan. Me van interesando esos toques. Me interesa mucho porque quiero comprar en esa zona. Entonces. Bueno. Si ya pierde el 1.05. Ya empiezo a poner compras en la zona de 1. 1.01. Una. Y de ahí para abajo. Le hay que vigilar el RSI. ¿Vale? Y a partir de ahí. Pues bueno. ¿Qué pasó? Que como teníamos aquí una especie de canal que había. Y lo rompió la alza. Pues bueno. Parecía que era otra cosa. Ahora mismo. Lo que tenemos que hacer es. Bam. Venirnos aquí. ¿Vale? Ponernos aquí en mínimos. Y ver el canal. Que está llevando. ¿Vale? Eso es. Ahí lo tenemos aproximadamente. Entonces ya tenemos toque arriba. Toque abajo. Otro toque abajo. Otro toque arriba. Cosa que antes no teníamos. El antes era un poco más irregular. Entonces nos toca un toque abajo. Que es el que yo espero. ¿Vale? Que se venga esta zona de aquí abajo. Es lo que yo quiero, deseo. Y que se venga aquí abajo. Eso significaría más o menos tocar la zona de 1. Y a partir de ahí. Esperar el rebote. Que al menos. Al menos. Creo. Que debería de venir. Ahí. ¿Vale? Un 35%. 1,30. ¿Por qué 1,30? Pues porque es este apoyo de aquí. Es este apoyo de aquí. Esta zona. Esta zona. Que desde que pasó y se volvió a apoyar. Ahí tenemos 1,30. O sea. Es la zona que yo creo. ¿Vale? Por eso muchas veces me dicen. Hay gente que me dice en el BIM. No hay señales. Yo creo que las estoy dando. Pero bueno. Ya cada uno como las vea. Y eso por un lado. Y por otro lado. Cada uno que lo haga como quiera. Pero si procuro enseñaros de alguna forma. A todos en general. Algunas cosas. Y una de esas cosas es. El planificar los trades con tiempo de sobra. Aprender a cultivar esa paciencia. De tal forma que al final te den. Un resultado decente. Con un riesgo reducido. O lo más reducido posible. ¿Vale? Eso es lo que buscamos. Reducir los riesgos. Bueno. En cuanto a las altcoins contra el bitcoin. Bueno. Pues tenemos aquí. Una parte interesante. Tenemos. Pero. Que tampoco hay muchas pérdidas. Es decir. Entre. Ya estamos aquí en el 3. O sea. Y tampoco hay nada del otro mundo. ¿Vale? Lo que pasa es que sí que es cierto. Que hay muchas que están en la zona de cero. Y en la parte positiva. Pues hay muchas. Igual. Muchas en la parte de cero. Y uno. Y poco. En la parte de beneficios. Pues Ogn. Igual que lo tenemos. Tenemos también One. Luna también anda por aquí. Ion. El propio bitcoin. Y bueno. Ya poca leche más. La verdad es que. Así. Importante. Importante. Creo que. Importante. Importante. Hoy. Puede ser la subida de bitcoin. Que marca. Y ayude a marcar al mercado. Por lo menos. A que no se siga. Delgastando demasiado. Y es lo que tenemos que. O lo que tienen que intentar. Este cabroncete. S&P 500. Pues manda bastante. Ya lo sabemos. Y pues. Ahí podemos tener un reflejo. En lo que puede pasar. En. Contra bitcoin. Estamos en cuatro horas. Y bueno. Pues aquí está. Que ahora que sí. Ahora me voy aquí. Ahora me voy abajo. Ahora me subo. Ahora me subo. Ahora está. Hay mucho. Mucho. Mucha inestabilidad en el mercado. Puede haber. Veis. Como está afectando. En esta. En esta vela. Entonces bueno. Eso. Va a ser lo que nos marca. A partir de aquí. Donde estamos. Dependemos mucho. De la apertura en Estados Unidos. Si es buena. O medianamente decente. O no tiene por eso. Solamente la apertura. Es decir. La apertura puede ser un poquito mala. Pero ya sabéis que muchas veces. Abre mal. Así cierra la Europa mal. Y luego resulta que ellos tiran para arriba. Y cierran mejor. Es todo muy relativo. Hay que estar muy atentos a toda la jornada. Y a ver si nos da una. Una alegría. Y es capaz de pasar esta zona. Que lleva tanto tiempo. Vale. Aquí machacándola. A ver si consigue. La acumulación que ha habido aquí. Pues sea positiva. Y podamos ir. Al menos. A la media de cien. Ya. Yo creo. Vuelvo a insistir. Que en la línea de tendencia. Bien sea. En esta. Reducida. Vale. O bien sea. En esta otra. Vale. Que es más ampliada. Es un poquito más. Te da más margen. Es donde posiblemente acabemos. En este movimiento. Vale. Luego ya veremos. Luego yo creo que nos iremos seguramente. A la parte inferior de este canal. Por lo menos con algún mechazo de este tipo. Vale. Pero lo importante es ir manteniendo los cuerpos en alza. Y que hoy la falsa salida se concrete. Es decir. Que mañana tengamos una vela verde. Más grande. Más pequeña. No importa. Pero que no perdamos esta vela. Si perdemos esta vela y no desinflamos. Nos vamos a ir directamente abajo. Es lo que hay que vigilar. No perder esa línea. Que ya ha hecho el primer amago. Falsa salida. En teoría. Digo falsa salida. Sin estar terminado todo. Si nos vamos a cuatro horas. Sí que es cierto. Que hizo la falsa salida. Y ha cerrado por dentro. Ahora nos falta otra vela de cuatro horas. En verde o en rojo. Da igual. Que confirme por dentro. Puede ser que haya un pullback. Y volvamos a ir arriba. No lo sé. Eso es algo que decidiré al mercado. Que no decidimos nosotros. Así que bueno. Esta tarde nos vemos. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao. Chao.